La ley de servicios audiovisuales nos abrió una puerta increíble y revolucionaria. Nos toca a todos los sectores trabajar juntos para que el artículo 66 sea una realidad concreta que se pueda ver y escuchar a lo largo de todo el país. Y es este festival un espacio pionero que debemos saludar y cuidar para seguir construyendo entre todos la inclusión de nuestros pares también en relación a los medios de comunicación. Realmente estamos muy bien. Tenemos una ley de servicios de comunicación audiovisual que es una maravilla. Es una ley basada en la diversidad, está pensada en la diversidad y la pluralidad. Y no han quedado afuera las personas con discapacidad. Se instala el artículo 66, a partir del artículo 66, un artículo bastante revolucionario porque incluye, creemos que a nivel internacional, los tres elementos fundamentales que es el subtitulado oculto, la biodescripción y la lengua de señas, en el caso nuestro Argentina. Los tres en un mismo artículo y en una ley de cumplimiento nacional. Con lo cual, bueno, tiene que ver también con una cuestión cultural que si bien hay una obligatoriedad como para cumplir con cierta cantidad de horas hasta llegar al 100%, también es una cuestión de tiempo en lo cultural como para que nos acostumbramos y entendamos que la accesibilidad de la información es una tarea fundamental que tiene que llevar adelante cualquier comunicador. Bueno, este segundo festival de cine accesible y comunicación inclusiva se enmarca en lo que son las acciones culturales de la Facultad de Ciencias de la Salud. La primera vez que hubo convocatoria a acciones culturales y esta segunda nosotros tenemos una línea específica que tiene que ver con la accesibilidad de aquellas personas con discapacidad a cuestiones culturales, al cine, a la música. Bueno, hay un grupo en la ciudad que se llama Imaginarte, que está liderado por Fabián Galarraga. Tuvimos una invitación, tenemos un contacto en la construcción del proyecto de las acciones culturales y pensamos este festival de cine, que tiene básicamente como objetivo que la comunidad en general pueda visualizar qué es esto de la cultura, qué es esto de la cultura accesible por sobre todo. Y también, bueno, hoy durante el día se van a proyectar películas audiodescriptivas, hay conferencistas que son discapacitados de otros países. La verdad que es realmente interesante y creemos que es un aporte desde la Facultad a esto de la inclusión a través de la cultura. Informarnos básicamente y tratar de adquirir ese conocimiento. Primero, interpretar que esto es una necesidad básica, es un derecho humano. La comunicación es un derecho humano. Y las personas con discapacidad no quedan afuera de esto. Con lo cual, bueno, tenemos que interpretar esto y, bueno, ir transformando a partir de esto. Como cada martes, nuestra compañera Verónica González está aquí para hablar de discapacidad e inclusión en su habitual columna. Y hoy, Vero, un tema que te costó... Bueno, en la televisión pública yo estoy encargada de una columna sobre discapacidad que se emite durante el noticiero en Visión 7 mañana, esto y los días martes. Nosotros ahí presentamos informes sobre todos los temas que tienen que ver con la discapacidad. Es decir, todos los temas, porque todos los temas se relacionan con personas con discapacidad. Y que me parece muy importante el trabajo que se está dando en Concepción del Uruguay. Porque realmente que se puedan audioescribir películas, que se puedan transmitir incluso para la población en general a través de la radio. Me parece un avance muy, muy importante para la inclusión. Que quizá en los lugares más grandes, en las zonas urbanas, cuesta un poquito más que esto se dé. Por eso quiero rescatar el trabajo de todos los actores que estuvieron para que esto se pueda realizar. A mí me parece que estos espacios siempre construyen. Hace un tiempo no hablábamos de accesibilidad a la información, de accesibilidad electoral. Ahora sí se habla. Me parece que es un momento que las personas con discapacidad tenemos que aprovechar para convertirnos cada vez más en protagonistas de la lucha por nuestros derechos. Nosotros tenemos que hacer valer esos derechos que ya tenemos. Porque nosotros tenemos el derecho a la información. Y me parece que también es un buen momento para que haya más personas hablando de estos temas en medios de comunicación y que se incorpore toda esta tecnología que existe. Piensa que es posible que la humanidad pueda dar a todos un mejor lugar. Imagina el arte de la libertad. Sueña que tus sueños serán realidad. Piensa que es posible que la humanidad pueda dar a todos un mejor lugar. Imagina el arte de la libertad. Sueña que tus sueños serán realidad. Imagínate, imagínate, imagínate